y hola como están mis amigos bienvenidos a The New Game yo soy Barber37 y este es el superviviente episodio número 2 sería el 3 pero ya para youtube sería el número 2 porque pues yo hice un directo por Shaw TV y como quiera quiero decir que ya pues termine la casa por lo menos la 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 choza la cabaña solamente temporera ya ustedes saben a lo que pues para poder sobrevivir en este revuelo yo estaba en una exploración en esa dirección y el bosque oscuro como yo le llamo es bien profundo y extenso hay una costa al final y un poquito la mano derecha continúa el desierto y un poquito de sabana pero la sabana se extiende extensa en esa dirección completa a mano derecha y a mano izquierda hay mucho del bosque profundo pero no es muy extenso hay como tres por eso digo que hay como que por lo menos como tres biomas juntos en esta área y esto es un campo extenso donde podemos hacer muchas muchas construcciones aquí tiene un caballo porque en en esta dirección de acá en esa dirección sin esa dirección de allá hay este una aldea y ahí puede conseguir algunas cositas y también si no me equivoco en un spawner conseguí una silla pero la cuestión es que deje el caballo irse porque como estaba explorando pues el caballo es muy lento y pues quería seguir probando solo y lo dejé el caballo y me llevé la silla dicho se paso que no la tengo conmigo porque creo que me han matado pero pues ya por lo menos tengo este lo que se refiere a cultivos tengo patatas tengo ya saben lo de siempre de trigo y alcachoa la cuestión es a esta vegetal aquí que no puedo pronunciarlo como casi nunca lo usamos a remolacha cristo padre celestial remolacha mis amigos remolacha la remolacha no la hacemos mucho caso por el simple hecho de que no no es lo mismo pero podemos hacer una una un estofado y el estofado nos genera un por ciento y medio a veces de vida así que punten eso también quiero decirle que tengo este post y móvil de había subido una foto a mi instagram y de ya lo conseguí y es también hizo un directo de por allí en 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 shot tv pero a esa hora pues me imagino que todo el mundo estará en la escuela y pues nada este me resultó bien pero mi opinión es que no me convence todavía tiene mucho lag y es algo que es obvio y todavía tengo instalado free fire así que me imagino que cuando hagan más actualizaciones arreglarán un poco más el lag lo bueno es que no es pirateado puedes ir tras segura es de lo puedes conseguir el gogo play store ahora mismo gratis y puedes conectarte directamente a tus redes sociales tales como facebook o puedes conecte o puedes ser invitado así que puede ser que es un vídeo de eso y por el momento vamos a continuar una cueva pero voy a que yo no exploré esta cueva que raro aquí hay un hoyo pero no la cova no está bueno sí porque aquí si no me equivoco hay que está el spanner creo que ahí es que está el spanner así que eso lo que hay que hacer es que hay que arreglarlo para hacer la granja para ser el speed que necesitamos que vamos a necesitar bastante speed para continuar en esta serie esta serie es una serie que la considero que va a ser una serie de helado me refiero a que no siempre la voy a estar subiendo por ejemplo hoy la subí hoy es jueves hoy la subí quise subir algo para ustedes que se yo para mantener los jantar todas mis cosas quiero decirles que no voy a estar subiendo vídeos de d como le digo que los ríos pero no significa que estén cerrados puede ser que un momento dado ustedes entre este cerrado cuando se acabe la suscripción pero no se preocupen que la voy a reabrir y lo voy a decir en mis redes que la voy a reabrir eso sí estuve jugando ayer si no me equivoco y entré a los ríos pero por por xbox por el book one y esto un ratito nada más y lo grabé así que pues quizás no va no tiene sonido audio porque pues no tengo micrófono todavía y quizás suba un cantito de eso aquí en este mismo vídeo para que vean pero quiero mandar un saludo a edwin pulgar que me había dicho que jugará con el clavizar pero que nada más estaba entrando porque a veces mi internet como que me falla y a veces es buenísima y a veces me falla y pues para que me entiendan así que edwin no te preocupes puedes entrar y también aquellos que quieren jugar conmigo estoy haciendo lo posible para que podamos jugar y comunicarnos así que eso sería fantástico mucho mejor así no estaríamos pues descargando tanta apk para poder hablar juntos anyway ya por lo menos tengo mi casa hecha está lista aparentemente en minecraft me crachó y no me sucedía hace bastante tiempito pero aparentemente me crachó cuando estaba hablando lo último estaba hablando referente a lo que estaba hablando ahorita que me acuerdo porque me sorprendí tanto del cracheo que me molesté pero donde que es vamos creo que tenemos que hacernos un poquito de madera que conseguí por ahí y un poquito más de esto por acá al final si no me equivoco está y creo que estoy muerto y necesito comerme algo caramba pero que allá está el spanner que yo había encontrado creo donde está esa pila de muchas cositas allá que hay y aquí que vamos a hacernos el estofado porque ya ven que no tenemos muchas muchas cositas para comer y los animales son un poquito escasos porque no sé por qué eso es tan escaso pero son escasos este no sé por qué entonces espérate no me puedo hacer el cuenco no me lo puedo hacer porque está estofado muy bien ya tenemos el estofado y con eso nos da un poquito de vida pero yo creo que para hacer el estofado de necesitamos como yo creo son 8 pedazos de remolacha eso esa eso es quizá la cuestión de que hace falta muchos materiales o mucho este remolacha para poder hacernos este nuestro estofado y me parece estúpido tanto cuestión porque con los estofado de hongo no hay que no no requiere tanto sino buscas el hongo que es de manchitas blancas y rojas y el color brown o marrón y ya está ya tienes estofado listo ok esta cuevita no había como ven no está iluminada y no lo había explorado parece que la exploración fue del otro lado aparecí de este del lado de allá fue la exploración o de acá así que es una una cueva bastante profunda lo que tenemos aquí por lo menos pensaba que era donde estaba el el spawner pero aparentemente no no está no está aquí el spawner pero de que si descubrí un spawner si lo descubrí pero no me acuerdo dónde qué rayos está pero está tiene que estar por ahí pero nada este le quiero decir a ustedes que sí sí lo aquellos que están en pueden entrar y aquellos que tengan dificultades es que lo real se están reiniciando que se cierre por la por el próximo pago mensual que va a ser ya mismo que va a ser pronto así que cuando entren aunque yo lo pague como quiera se cierra a lo que se realiza el pago y vuelve y abre los ríos así que esas cosas suceden cuando yo hago repago o pago la mensualidad de los ríos nuevamente ocurre de que se cierra así que no quiero que se preocupen por eso y este vídeo fue un poco de un poquito de esto y un poquito de lo otro así que espero que lo hayan disfrutado no se preocupen voy a seguir subiendo voy a seguir subiendo con mi canal porque no quiero este tener que crean otra cosa de que va a alber para eso creo que es mejor cambiar el fondo del canal y ponerle un poquito de paul y un poco free fire un poquito y más por supuesto de my craft así pues no quiero que piense pero vea que este canal de marcas y es de marca pero subiremos otro uno que otro vídeo así no tengo que estar haciendo otros canales mejor hago todo en este mismo canal así que pues si están de acuerdo me lo dejan dicho y pronto subiré un vídeo de pop y móvil saben que mi game tag de pop y es casi igual que el free fire es el barber 37 solamente eso me avisa me lo deja en los comentarios para ver si podemos jugar juntos mis amigos así que nos vemos wepa un poquito más un poquito más Gracias. 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 Gracias.